Testifico para honra y gloria de Dios que en el mes de enero mi hijo de 12 años estaba muy mal con un dedo del pie en el que se le enterró una uña y no podía caminar pues le sangraba constantemente. Se pidió cita médica para el mes de marzo pero por comunicada gubernamental no se podía salir. En ese transcurso de la pandemia nosotros como padres orábamos porque aunque se tiene conocimiento básico en salud y que me guiaban como realizar el procedimiento veíamos como la piel se empezaba a deformar, a descomponer y además le salía una irritación en todo el pie y por parte del cuerpo. Mi hijo lloraba porque ya no podía colocarse zapatos, me decía que le dolía mucho, yo veía que era fuerte pero que el límite físico ya estaba llegando. Fue entonces que después de pedir mucho a Dios, él me mostró que debía ser mi hijo quien debía pedir con todo su corazón pues era un poco rebelde con él. En un estudio bíblico la hermana autorizó la imposición de manos y aunque ya lo habíamos hecho constantemente fue en ese momento que Dios empezó a orar, limpió la carne descompuesta, desenterró la uña y estaba cambiando el carácter y disposición de mi hijo para lo suyo. Esto lo testificó para gloria y honra de mi padre celestial. Buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Quiero te dedicar para honrarme y para el celestial que el miércoles 29 de abril que estaba la enseñanza del hermano Calaberto Baena, tenía un dolor muy fuerte en mis caderas, mi columna. Sentía que el dolor, a través del dolor mis guasitos se desprendían cuando el hermano dijo que le pidiéramos a Dios con todo el corazón, con toda la devoción, que Dios estaba a la derecha de nosotros escuchándonos. Yo lo hice con todo el amor, con toda la fe del mundo, aún el dolor continuaba y fue antes más, más y más y más el dolor. Entonces yo me dispuse a mi habitación y me arrodillé y le pedí a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda la sinceridad delante de Dios. Y le dije que Él era mi médico, que Él era mi Dios, Él era mi Rey, porque yo no podía ir al médico por la situación que estamos viviendo, porque no hay citas médicas. Entonces yo, el dolor era demasiado fuerte y yo le clamé con toda mi alma a Dios y canté unos coros. Me acosté y al día siguiente, bendito sea mi Dios, te dedico que el Señor me escuchó, porque amanecí totalmente bien, no me duele nada, no me ha vuelto a doler nada. Esto está dedicado a honrar a mi Padre Celestial. Testifico para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Yo tengo un hijo que nació con una deficiencia del sistema inmunológico, hoy tiene 13 años. En el mes de octubre, el año pasado, fue hospitalizado por una delicada infección respiratoria que afectó los pulmones. Su estado día a día fue más delicado y estuvo hospitalizado por tres meses. En ese tiempo le hicieron muchas cirugías, pero el Señor en su infinita misericordia, en su santa profecía, me dijo que Él se iba a glorificar en ese hijo por quien yo le pedía y que Él recogería cada una de mis lágrimas. Los hermanos, esa promesa, pues no tuve oportunidad de recibir mucha profecía cuando iba a la iglesia, me concentraba en la alabanza y esa promesa la abracé. Siempre fue mi gran fortaleza, una roca fuerte a la que yo me aferré. Y hubo momentos difíciles, como el día que el niño entró a la UCI, el 18 de diciembre. Nos aferramos a la promesa, abrazábamos esa promesa y seguíamos orando y alabando al Señor. Para esos días los templos estaban abiertos, teníamos la bendición de ir a la iglesia y nos turnábamos con mi esposo para estar en la clínica y poder ir a la iglesia a alabar y engrandecer a nuestro Dios, ya que no tenemos familiares en la ciudad aquí donde vivimos. En su infinita misericordia, el Señor nos consoló con un mensaje de nuestra amada hermana María Luisa a través del hermano Andrés Carrillo. Diciéndonos que oráramos con fe y que creyéramos en las promesas. Y así lo hicimos y lo tenemos muy presente. Y el Señor nos hizo esperar, hermanos. Los pediatras decían en la UCI que el pronóstico era bastante delicado y las cosas se veían contrarias. Pero el Señor no me dejó desfallecer, por el contrario me dio mucha fuerza. Yo le decía a mis familiares que no se preocuparan, que eso no era lo que Dios había hablado, que Dios había hablado otra cosa. Y eso era bendición para el niño, que él lo iba a sacar adelante. Mis familiares se sorprendían de mi fortaleza, la cual me la dio el Señor. Y la gloria es para nuestro Rey. Seguimos orando. En menos de 24 horas el Señor empezó a derramar más de su misericordia. Porque el niño y su cuerpito empezaron a dar muchas muestras de mejoría clínica. Ya a los tres días empezaron a quitarle sedación. Respondió muy bien. Lo desentuaron exitosamente y salimos de la UCI en ocho días, el 26 de diciembre. Yo le decía al Señor que Él es perfecto y que Él era el dueño de esa vida y de todas las criaturas del universo. Que su voluntad era perfecta y que yo esperaba en sus promesas sin su misericordia y que la ciencia se sorprendería. Y para la gloria y honra del Señor volvimos a casa a reponernos. El 16 de enero del 2020 salimos de la clínica. Por esos días llegó el confinamiento y por la condición delicada de mi hijo no pude sacarlo a controles médicos. Pero sí tuvimos hermanos la gran bendición de congregarnos en un solo cuerpo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por labios de su ministerio, nuestra amada hermana María Luisa. Aquí en casa a través de la página de la iglesia. Disfrutando sus enseñanzas, sus estudios bíblicos, las meditaciones y sus oraciones. Y la imposición de manos de nuestro Dios. El pasado 7 de mayo hermanos, el pediatra tratante consideró necesario el control médico presencial con resultados de análisis de sangre. Y para la gloria y la honra de nuestro Dios, los resultados fueron fantásticos. Mostrando cero infección. El niño llegó a tener anemia en la clínica. Y ahora el hierro ha subido solo con la mano de Dios porque la EPS no le alcanzó a dar suplemento de hierro. Los indicadores del hígado bajaron considerablemente permitiendo que le redujeran bastantes medicamentos. Y además ha recuperado peso. En mis oraciones todo eso se lo pedí al Señor en detalle. Que me ayudara a que el niño ganara peso y todas esas cosas. Y a los pocos días mis ojos empiezan a ver como el niño en cuestión de días ha subido bastante peso. El pediatra quedó muy sorprendido y tuvimos la oportunidad de hablarle de Dios y de la iglesia. Hermanos, quiero resaltar el gran respaldo que Dios da a nuestra hermana María Luisa. Frente a mis ojos yo venía viendo la gran mejoría en el estado de salud de mi pequeño. Soy testigo presencial de los milagros que solo nuestro Dios Todopoderoso hace y nos concede. Y todo esto hermanos, yo lo testifico con mucha alegría y gozo para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga hermanos. Quiero compartir un testimonio. Mi hija de 7 años la habían diagnosticado que tenían que utilizar gafas durante mucho tiempo. Es así que hace poco mi hija comenzó a leer la Biblia porque pues ella me preguntaba Mami, ¿tú por qué lees tanto la Biblia? Y yo le decía, para agradar a Dios, para aprender doctrina, mami. Y entonces ella dice, mami, pues yo quiero también leer la Biblia y cantarle a Dios. Entonces ella comenzó a leer la Biblia y ha estado leyendo la Biblia. Y desde que ella comenzó a leer la Biblia, con 7 años de edad, mi hija, Dios la bendeció. Le ha dado inteligencia, le ha dado sabiduría a aquella pequeña. Y es así que hace poco tiempo fuimos a la otomóloga y ella le dijo que estaba súper bien, que entre poco leían a quitar las gafas. Y es así que mi hija siguió leyendo la Biblia, ya siguió orándole, aún en su cortada. Ella le ora a Dios. Y es así como yo veo que Dios la ha sanado porque ella le dio la Biblia, no necesita las gafas. Ella hace las tareas, no necesita gafas. Entonces ve televisión y no necesita gafas. Y yo le digo, mami, tú, ¿por qué no te pones las gafas? Y dice, mami, es que con las gafas me siento mareada, ya no necesito las gafas. Y veo cómo Dios se ha manifestado y la ha sanado de sus vistas. Y le ha aclarado sus ojitos y la ha bendecido en sus estudios. Todo esto es testificado para honrar a mi Padre Celestial. Es una bendición muy grande que Dios me ha otorgado en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Hace más o menos seis meses el Señor me venía diciendo que me bendeciría espiritualmente con el don de la profecía. También me dijo en otra de sus profecías que no me preocupara si en mi habitación Él se manifiesta. Que no tenga miedo porque es Él el que se manifiesta. Igualmente en otra me daba a conocer que a través de sueños Él me estaría mostrando de las bendiciones que vienen para mí. Es así como el día 20 de marzo me dio un sueño en el cual yo me encontraba con la hermana María Luisa. Y la hermana sonreía, sonreía alegremente con una sonrisa muy tierna. Entonces yo me apegaba al oído y le decía, ¿usted es la hermana María Luisa? Y ella me decía, sí, yo soy la hermana María Luisa. Y me daba un abrazo muy, muy fuerte. Y hermanos, ese abrazo yo lo siento aún en mi corazón y en mi cuerpo físico. Después de ese sueño, al 20 de marzo, predicó la hermana María Luisa. Y Dios hizo una profecía general donde Él dijo que sus hijos estarían profetizando. Que Él daría dones espirituales y muchos galardones para sus hijos. Fue así como el 23 de marzo. Estaba en mi habitación orando cuando de pronto el Señor empezó a hablar a través de mi boca. Y pues yo me sentí feliz, lloraba, quería gritar porque era algo tan hermoso. Y allí el Señor me confirmaba que el abrazo que me dio la hermana María Luisa era de Él y que Él la usaba a la hermana grandemente. Y a través de ella Él oraba sanidad, liberación, que la usaba en gran manera. Me siento feliz, hermanos, porque esta bendición yo la anhelaba mucho. Pero no estaba en mi mente que iba a ser en estos tiempos difíciles, en medio de una cuarentena. Doy gracias a mi Dios por esta bendición. He pasado momentos muy difíciles donde el Señor ha sido mi fuerza, mi fortaleza, mi sostén. Y ahora sé que el Señor bendice grandemente. He testificado para dar honra, gloria y alabanza a mi Padre Celestial. ¡Gracias! ¡Gracias!